Yo, Jehová, soy tu Dios, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo. Isaías 48, 17 Estamos seguros de que Jehová valora nuestros esfuerzos por comprar tiempo para leer la Biblia y estudiar con regularidad. Para ser sinceros, no siempre podemos leer con detenimiento toda la información que recibimos. Con todo, debemos evitar un peligro que no se ve a simple vista. ¿Cuál? Si pensamos que parte del alimento espiritual que recibimos no tiene que ver con nosotros, corremos el riesgo de perdernos algunos beneficios. ¿Nos parece que una sección de la Biblia no es aplicable en nuestro caso? ¿Qué hay si cierta publicación está dirigida a un público con el que no nos sentimos identificados? Si leemos esa información por encima, o ni siquiera la leemos, podríamos perdernos consejos muy valiosos. Recordando que Jehová es la fuente del alimento espiritual. Gracias. 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 Gracias.